Con la intención de que tengáis en vuestra mano toda la oferta, toda la oferta pública que es potente. Fuera Grada es la ciudad de la Comunidad de Madrid con mayor población escolar de toda la región, de toda la comunidad. Y ello después por puesto de Madrid Capital, pero ello plantea a las administraciones, tanto a la Comunidad Autónoma de Madrid como a la Atención Fuera Grada, pues retos importantes. Nosotros hemos venido demandando mayor número de plazas en formación profesional. Hay una constante lista de espera que debemos resolver. Tiene que crearse más plazas de AFP pública. Asimismo hemos venido demandando que la tasa de AFP de grado superior desaparezca. Y esperamos que el nuevo consejero, que finalmente hoy, después de numerosas intentonas por parte del equipo de gobierno de Conseguircita, hoy ha hablado con el alcalde de Fonlabrada, planteando que tengamos una próxima reunión. Y esperemos llegar a acuerdos que ayuden a la ciudad de Fonlabrada en lo que necesita, que es mayor inversión educativa. Por si alguien no lo sabe, decirles que Fonlabrada cuenta con la mayor red de protección escolar, me atrevería a decir, de toda España en los ayuntamientos de nuestro tamaño. En su día creamos las Fuenbecas ante la desaparición de las becas y la supresión de estas por parte de la Comunidad Autónoma. El año pasado ya las extendimos a AFP y bachillerato. Ha sido aprobado el viernes pasado en Junta de Gobierno la nueva convocatoria. Y todos los que vayáis a cursar AFP o bachillerato podréis pedir ayudas de Fuenbecas este próximo curso. El día 30 de marzo se abre el plazo. Y sabéis cómo funciona. Se rellena online y se entregan en el Ayuntamiento de Fonlabrada o en la Junta de Distrito de Loranca, una vez rellenas. Asimismo, el equipo de gobierno asumió el compromiso de convocar ayudas a universitarios en el próximo curso. Y así será. Aquellos que vayáis a la universidad en el curso próximo, ver los requisitos, tendréis una ayuda de vuestro Ayuntamiento que nos va a permitir cerrar el círculo de protección que hemos diseñado para todos y todas a Fonlabrada, desde el Ostero hasta la Universidad. Quiero agradecer, para terminar, al conjunto de la comunidad educativa de Fonlabrada, en concreto a todos los centros de educación secundaria que nos acompañan aquí hoy, con un gran esfuerzo, porque están en evaluaciones. Normalmente hacemos esta sesión martes o jueves. Al final, aquí debe ser un miércoles. No pasa nada, pero ellos han hecho el esfuerzo y lo quiero reconocer. Así mismo, se lo quiero agradecer a la delegación de la FAPA General de los Ríos, que siempre están echando una mano y comprometiéndose con esta ciudad. Como no, a todos los profesionales de la Concejalía de Educación, de la Concejalía de Cultura y del CIFE, que además, este año, ha tenido la valentía y el coraje de contar con esta iniciativa para poner a vuestra disposición, a su disposición, el conjunto de la oferta formativa y de empleo que desde este organismo autónomo municipal, el Centro de Incentivas para la Formación y el Empleo, estamos poniendo en marcha. Muchas gracias a los docentes, a los equipos directivos, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan, a las AMPAs que cada día trabajan y a los principales destinatarios de este proyecto, que sois vosotros. Fonabrada es una ciudad muy joven, es una ciudad que necesita inversión educativa y desde el Ayuntamiento vamos a realizar esfuerzos para que se llegue al máximo de resultados y de rendimiento. Quiero disculpar, para terminar del todo, la presencia del alcalde, que quería estar aquí, que un problema de agenda lo ha impedido. Manuel Robles es la persona que lidera este gran proyecto que permite que Fonabrada sea una ciudad que cree en la educación. Decía a Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo y en Fonabrada, con todo el cariño y con todo el afecto, queremos cambiar el mundo. Muchas gracias, damos por avientas las jornadas. Aplausos 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 Aplausos